El dinero que lo está dentro de mí, para la hija, cuando la hija se casaba con el hombre, el hombre recibió la montaña. A la luna, que está, la luna está muy bien, a Marbella, que está a 30 kilómetros, me cuesta 8,5 euros, e ir a Málaga está a 90 kilómetros, me cuesta 23,5 euros, ¿cuánto cuesta un viaje a Granada, que está a 200 kilómetros? Se supone que tú vas a pagar lo mismo por kilómetro, ¿vale? Entonces, en estos ejercicios lo que tienes que identificar es la X y la Y, ¿qué es la Y? Los kilómetros. Y la Y, entonces aquí te dan dos puntos de una recta, dice, que si la distancia son 30 kilómetros, te cuesta 8,5 euros. Y si la distancia es 90 kilómetros, te cuesta 23,5 euros. Tú con esto puedes hacer la ecuación de una recta que te diga, según los kilómetros, cuánto vas a pagar. Yo uso de la ecuación de la recta, ¿te está de la ecuación de la recta o no? La ecuación de la recta, ¿te está de la ecuación de la recta? ¿Qué es? En plan, sí sé lo que otros no se citan. Entonces no saben lo que es. Que sí sé lo que es. No, no. Einstein decía que sabes algo cuando eres capaz de explicárselo a tu abuela. Ya no sé qué abuela. Todavía la bajamos y la explicas. Abuela, es una regla hemotérmica, ¿eh? ¿Por qué leyes de la fórmula del xoso? Porque para aprendérsela, tú dices, y yo, no me mires del más este, m, más de la m, el. ¿Esto qué es? Xo, xo, xo. Cada uno se hace la regla hemotérmica que quiera. La fórmula de la pendiente es... Y1 menos Y0 partido de X1 menos X0. Entonces aquí la pendiente sería... Y1, el 23,5. Menos Y0. 8,5 partido de X1. Y me sale la pendiente que es 0,25. Y sabiendo la pendiente, pues saca la cocción de la recta. Substituyendo aquí. Igual a I0 que es 8,5. Bueno, y no es igual a I igual a N más N. La que tú prefieres. Ahora lo haces tú con la otra. Como no te salgas de 2. X menos X sub 0 que es 30. O pero... A 8,5 más 0,25 es X. Y 0,25 por 30 es 7,5. Y me queda que la fórmula es 0,25X más 1. El 0,25 es lo que te cobran por kilómetros. Y el 1 es una constante. Imagínate que es el seguro de viaje. Que yo me sorprendí. Me cobraron un euro más. Seguro de viaje. Y eso será para las personas normales, ¿no? A mí no me va a pasar nada. Entonces, si el viaje a Granada está... Si Granada está a 200 kilómetros, para calcular lo que me cuesta, multiplico 200. Por 0,25 le sumo 1. 50 me cuesta 51. Esto se llama interpolación. ¿Te suena, no? Gracias. Gracias. Gracias.